Job 2. 1 El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. 2 Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. 3 Yahvé dijo al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún persevera en su interesa, y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. 4 Respondió el Satán a Yahvé, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. 5 Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. 6 Y Yahvé dijo al Satán, ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. 7 El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. 8 Job tomó una tejoleta para rascarse y fue a sentarse entre la basura. 9 Entonces su mujer le dijo, ¿todavía perseveras en tu interesa? Maldice a Dios y muérete. 10 Pero él le dijo, hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, no aceptaremos el mal. En todo esto no pecó Job con sus labios. 11 Tres amigos de Job se enteraron de todos estos males que le habían sobrevenido, y vinieron cada uno de su país. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Nahamat. Y juntos decidieron ir a condolerse y consolarle. 12 Desde lejos alzaron sus ojos y no le reconocieron. Entonces rompieron a llorar a gritos. Rasgaron sus mantos y se echaron polvo sobre su cabeza. 13 Luego se sentaron en el suelo junto a él, durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande. 14 14 15 15 16 18 17 18 20